Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta De corcho son mis grandes ganas de vivir Flotar en aguas claras, nadar en las infectas Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir Mírame, nos digo cuando canto lo que pienso En estos tiempos tan llenos de doble fe Tú no me tengas miedo, hoy me prometo manso Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré ¿Dónde va la sonrisa y la gente? Hola, mi nombre es Frank Padilla, tengo 14 años Voy a la escuela de talentos francorrisi En mi posición de medio campo izquierdo Hola, mi nombre es Néstor Colinas, tengo 14 años Represento al talento francorrisi y mi posición de adelantar Soy sangre roja, de piel morena Negro y mestizo, como mi tierra Herencia buena, de la viayala